Al menos tres personas muertas y cinco desaparecidas al zozobrar lancha en el sector de la Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios. Durante el fin de semana, un hombre fue encontrado ahogado en Omoa y una canadiense desapareció mientras buceaba en Roatán. Por el momento no hemos tenido resultados, pero continúan, pues la pente la búsqueda y hoy ya a partir ya cuando el anochecer, se va a cancelar y va a continuar el día de mañana. Honduras y Taiwán estrechan lazos comerciales y económicos. Vamos a entrar en una nueva etapa, en una etapa centrada que prioriza nuestros lazos económicos y comerciales. Junta Interventora que nombre Congreso asumirá el control total de la Universidad de Agricultura en Olancho. Estamos muy de acuerdo por la parte académica, hay gente muy capaz, simplemente nosotros queremos que se dé paso y cobertura a la resolución de la crisis de nuestra universidad. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar.